Buenos días raza, buenos días, bendiciones, feliz dominguito, aquí vengo a traerle a mi hermana mielecita para mi mami, anda malita mi mami de la tos, aquí vengo a traerle mielecita para que den unos tecitos con mielecita, feliz dominguito para todos, que tengan un día bendecido, mando un abrazo a todos, chao. Mi mamita chula, mírenla, qué bonita, mírenla, está como una bebé comiendo ella, bien bonita, aquí con su hija maluca, que siempre está al pendiente de su mami. Ay mi mami bonita, está comiendo como una bebé, está bueno, yo le voy a echar un taco también contigo, con agüita, con agüita, qué bonita, la tienen como una bebé a ella, Tienen como una reina a ella, échale tú, échale, cómale tú, no, no, tú cómale, yo ahorita me le chingo un taco. Ay María. Es que lo que pasa es que ahorita con el frío, mija, todos, todos están enfermando la gripa, mi mamita, mírenla, ahí está comiendo, maruca está preocupadita igual que todos, porque trae tosecita a mi mami, pero está bien, todo está bien, gracias a Dios. Toda la gente se está gripando, se está gripando, maruca. La medicina, sí, para que se salga. Estecito, mami, estecito. Para que se salga con la comida en la... Ay, qué rico, vámonos. Todo, en centro. Gracias, mamá. Ah, recio, eso, dale un poquito, dale, dale agüita. Ay, qué bonita, vega, mocha, tenuyo, pecho, mocha a ella. Me quitó la gripa, ay. A mí me pierde, ahí tú. ¿Otro tallito? Ok, otro tallito. Ay, qué bonita está esa más hermosa, pez que yo tenu. Estoy con mi viejita hermosa, miren, eh, para que vean que sí vengo a verla, mi viejita hermosa, a veces no me alcanza el tiempo, ando lejos y llego y un abrazo, un beso y vámonos. Mira, mira, mira. Pero ahorita aquí estoy con ella, miren. Sí, yo. De verdad. ¿Aquí te compré alguna de estas y ella ya no quiere decir? Sí, mami. Sí. Mi mami siempre nos hacía de comer a todos nosotros, siempre una madre bien linda, mirenla. Se la vio. Mi hermana María, ella tiene su niñita con ella aquí, tiene el cielo ganado, mi hermana. Tiene el cielo ganado y tiene el respeto y todo el apoyo de nosotros porque qué bonito es tener así una familia. Esta viejita hermosa nos ha dado tanta alegría. Mírenla. Sí, mami. Ay, qué bonito. Toma ella, pues, mamá. Padre, dale. Árboles de la barranca por el que no han enverdecido, es que no los han regado. Con agua del río florido me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. ¡Ay, ay, ay! ¡Gloria a Dios! Esa, mami. ¿Te acuerdas de esas canciones que tú las cantabas? ¿Eh? Te lo canté yo. ¿Tú cantabas el coro, te acuerdas? Sí. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Yo les digo que aquí coman y aquí vengan a comer. Así es. Pero no se diviertan. Pero cuando están los hermosos, se los comen todos. Pobrecitos, pues. Miren nomás qué hermosa está mi madre. Qué chula tiene su piel, su cabellito. Miren, le trae mi hermana ahí un cabellito. Miren sus zapatitos, el señor allá mayor. Con todos tienen una, mira. Están buenos. Es mi hermana, sí. Vean ese panecito a ella. Ay, cuándo. No hay más galletas, no hay más orejas. Venga. Venga, venga, venga. Venga. Ay, mocha. Si bien que la haya, será. Mírala, mírala, mírala. Chiqueada. Chiqueada que no estuviera, mocha. Ya me he venido a verla. Aquí estamos raza. Feliz domingo para todos. Vine a visitar a mi hermana. Aquí me estoy tomando un cafecito con ella. Le mando un abrazo a todos. Bendiciones. Que Dios me los bendiga. Les deseo lo mejor en este hermoso dominguito. Vine a traerle a mi hermana un botecito de miel porque mi mami amaneció con tos. Yo no la había visto. Por lo mismo, se enfermaron todos de la gripa. Pero ya mi mami parece ser que también ya le pegó aquí la gripa. Esperemos en Dios que se le quede pronto. Un abrazo para todos. Feliz domingo. Les deseamos de todo corazón. Juanito Miyazuki. Y mi mami chula. Y la marunca. Chau. 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 Chau.